El 3 de marzo, esta ciudad, Bilbao, acogerá la mayor cantidad de responsables directos del empobrecimiento mundial y de la vulneración de derechos sociales y laborales que jamás se hayan congregado en Euskal Herria. La cumbre económica que se celebrará el lunes pretende respaldar las políticas llamadas de austeridad o austericidio impulsadas por la troika e implementadas por diferentes gobiernos, entre ellos los sucesivos gobiernos de Gasteiz, Iruña y Madrid, convertidos estos últimos en el último eslabón, en la última pieza del engranaje de una cadena iniciada en los despachos de instituciones ajenas a la democracia y que disponen de ella a su absoluto antojo. Llaman estabilidad a la sangría de millones de personas desempleadas con que cuentan los países del sur de Europa y a la condena perpetua a la precariedad social de amplias capas de la población, también aquí en Euskal Herria. Mientras tanto, nos hablan de crecimiento y de brotes verdes, cuando transnacionales como las que participarán en la cumbre engordan de forma indecente sus beneficios a base de sauciar personas, aplicar regulaciones de empleo y deslocalizaciones de trabajo e incluso explotar hasta condiciones infrahumanas a decenas de miles a millones de personas en el conjunto del planeta. Baina, herritarren geiengoa pobretu esesik, beren neurriak sistema capitalista rencrisiak eragindako ondorioak konpontseko inolako baliorik ez dute izan. Aldiz, langabese harien azkunde ikaragarria eta eskubide sozialen galera masivoa besterik ez dute lortu. Servitzu publikoak de segindituzte, publiko asen oro eske, sein irabasi privatuen eske utxita. Eta horrela, murrizketengurpil gaistoan murgildu dira, bestela kointerbiderik ez dela siurtatus. El gobierno español necesita legitimar una política económica que condena a la precariedad social y a la miseria a cada vez más personas. Y una vez más, contará con cómplices necesarios en las instituciones locales, gobernadas por el PNV y con el aplauso del PP y del PSOE, para agasajar así a los representantes de organismos como el FMI, cuyas prácticas generan un amplio rechazo en el seno de la sociedad vasca. Rajoy, Urcullu y Almunia confraternizarán y se mostrarán serviles con quienes generan la pobreza. Pobreza cuyas víctimas llaman después a la puerta de Europa para ser recibidos o con pelotazos o con cuchillas mortales. Desde EH Bildu, mañana volveremos a solicitar en sesión parlamentaria alendakario Urcullu que no se sume a ese festival de quienes se enriquecen cada día a costa de empobrecer al conjunto de la ciudadanía. Le instaremos a reivindicar la soberanía de las instituciones vascas para plantar cara a las políticas homicidas en forma de recortes que le ordenan aplicar a aquellos a los que va a recibir con la alfombra roja y medidas de seguridad que a buen seguro tratarán de acallar el clamor popular que responderá desde las calles de Euskal Herria a aquellos que espolian derechos y dignidades. Euskal Herria Bildu osatzen dugun gizon emakumeok argi dugu zein den gurelekoa. Eraldaketa soziala eta burujabetzaren bidetik gure bidea egitera eramango gaituena. Horregatik, kalean izango gara, Troikaren lukurreria eta erasoen kontra herri honetako gehiengo sozialarekin batera. E.H. Bildu, que jarrera erabat kritikoa daka bilbona martxuaren iluena antoletoriko goibiera horren aurrean. Troikaren politika babestea datoz eta tamales badakigu Troikaren politikek zer ekartzen duten, ekartzen dute prekaritatea, ekartzen dute langabezia eta ekartzen dute sufrimendua Europako milioika erritarren zako. Politika horren aurrean gure jarrera kritikoa saltzeaz gain alternatibaz itzein nahi degu. Uste dugu, esker tearri kuspu egipatetik, momentua dala maigainen jartzeko gogoetak, maigainen jartzeko proposamenak eredu berri batera antzuteko. Euskarreka saldu bezala, guretzako argi dago, eredu berri batera ikitzeko bidean bizutaben agusia ditugula, batada erre honen buru jabetza eta besta detikan eraldaketa soziala. Hori dala eta alternatibak gogoetatzeko nazioarteko topaketabat antolatu dugu. Desta forma, en vísperas del Foro Global, que se celebrará el 3 de marzo en Bilbo, hemos organizado un encuentro internacional en el que tendremos la oportunidade de compartir experiencias de lucha frente a las políticas de la troika y de la austeridad con organizaciones llegadas desde otros puntos de Europa y que, al igual que Euskal Herria-Bildu, comparten esta visión crítica de la política que lleva a cabo la Unión Europea a través de la troika y que es causa de una depauperización de nuestras sociedades. En este sentido, decir que hemos organizado ese encuentro internacional que se va a celebrar el día 2 de marzo, domingo, en el mercado del ensanche de Bilbo y que en ese encuentro habrá la oportunidad de conocer qué modelos de luchas y de reivindicaciones están llevando a cabo en otros países de Europa, pero no solamente de hacer una exposición de cuál es la respuesta que se está dando tanto en las calles como en las instituciones a esas políticas usurpadoras de derechos, sino también sobre el debate de las ideas, el debate de las alternativas para construir ese nuevo modelo que nosotros reclamamos como Euskal Herria-Bildu para Euskal Herria, pero que reclamamos también a escala continental para Europa. En este sentido, decir que no estamos satisfechos por la respuesta que ha tenido a la invitación que ha acusado Euskal Herria-Bildu a distintas fuerzas del continente que van a estar con nosotros este 2 de marzo en Bilbo para debatir de las alternativas a esa Europa del capital y de la troika. En este sentido, decir que estarán presentes representantes de la coalición griega Siriza, concretamente estará con nosotros el Arricos Finalis, que es miembro de la dirección de Siriza y responsable de Relaciones Internacionales. Estará el senador irlandés republicano, miembro de Sinn Féin, Trevor Ocklo Hartain. Estará el exeurodiputado y representante de la Comisión Política del Bloco de Esquerda de Portugal, el señor Jorge Costa. Estará presente también el exconsejero de Bretaña, activista cultural reconocido y miembro fundador del partido UDB, más conocido en las últimas fechas por la llamada protesta de Bonegus que han llevado a cabo en Bretaña contra ciertas políticas de la Unión Europea, concretamente contra la Ecotaxa, en una batalla ganada en las calles y en la movilización ciudadana frente al gobierno de Holanda. Estará Sandra Mutzi, representante de la formación sinistra Ecología Libertad de Italia. Estará Florian Wilde, representante del partido alemán de izquierda Die Linke. Él es miembro también de la Fundación Rosa Lusenburgo y ha participado activamente en la constitución de lo que es la Coordinadora Europea frente a las políticas de la austeridad. De la misma forma, tendremos la oportunidad de escuchar a diversos representantes de naciones del Estado que acudirán también a Bilbo a poder compartir con estas personas llegadas de otros territorios europeos sobre las alternativas frente a la política de la austeridad y de la troika. Y, bueno, sin más, invitar a la ciudadanía a sumarse, por supuesto, a este debate de las ideas que creemos que es imprescindible. Es una jornada que estará abierta al público en todos sus paneles de trabajo y, por supuesto, destacar también que la mayor parte de los representantes de organizaciones de izquierda europea que estarán con nosotros el domingo de Bilbo estarán con nosotros y marcharán con nosotros en las calles la mañana del lunes para mostrar nuestro rechazo a la reunión de esos representantes de organismos financieros y de representantes políticos que son responsables, digamos, de las consecuencias de esta crisis que está apagando la ciudadanía, la clase trabajadora y, en general, las capas más desfavorecidas de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!